¿Por qué no puedo ver tu cara, amigo? ¿Puedo oír tu voz? ¿Por qué no puedo estar contigo, amigo? Esto duele, por favor, sálvame ahora Esto duele, por favor, sálvame ahora Esto duele, por favor, sálvame ahora Un día volveré a verte Y podré decirte gracias Por el tiempo que pasaste conmigo No te olvidaré ¡Réscáteme! Pero si a dónde correrá No te puedo tocar La oscuridad es profunda ¿Qué puedo estar para dormir? Un día volveré a reír otra vez Aún recuerdo, recuerdo tu rostro Un día volveré a reír otra vez No voy a olvidarte, olvidarte, olvidarte Mi amigo ¡Réscáteme! 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 ¡Ayuda! Un día volveré a reír otra vez Un día volveré a sonreír otra vez No voy a olvidarte, olvidarte, amigo Un día, un día, un día otra vez Un día volveré a verte Y podré decirte gracias Por el tiempo que pasaste conmigo No te olvidaré ¡Réscáteme! Pero ¿hacia dónde correrá? No te puedo tocar La oscuridad es profunda ¿Qué puedo hacer para dormir? Un día volveré a verte Por el tiempo que pasaste conmigo Un día volveré a verte Un día volveré a verte